hola a todos desde viajando y chismeando os queremos desear un feliz domingo y por supuesto también esperamos que hayáis tenido pues un bonito sábado donde no fin de semana para compartir ya sabéis no relajarse desconectarse en ocasiones saludarse con personas que posiblemente pues si las estás viendo sistemáticamente pero no físicamente y así pues nada bienvenidos a un contenido más de estos chismecitos donde ya sabéis además todas aquellas y aquellos que han después os mencionaré voy a saludarlos ahora también porque no las personas que habéis estado en la estafa o de estar donde os dije que les reaccionaría un poquito más pues por aquí estoy pues prometiéndoles pues la reacción generalmente como ya sabéis contenidos hay bastante menos los fines de semana y pues bueno hoy les terminaré de hacer como quien dice él el recuento o la recharla del superviviente digamos olestar un poco completo no pero en este caso vamos a nombrar a estafa olestar porque ya por eso me gusta hacer mis chismes cuando las situaciones han sucedido porque además de poderles ofrecer como quien dice el contenido con sólo los resultados de la situación que sucedió también les puedo ofrecer un poco más desgranado lo que ya hay por ahí como quien dice efectuado no por todo lo sucedido no y es por ello pues que señores no hemos estado equivocados en chismeando y viajando hemos acertado y no hay un solo canal de ninguna plataforma en el sistema que mencione que estafa olestar es limpia y es normal vamos a recordar que toda la gente todos los digamos fanáticos de ciertas personas en este caso olga morenos hemos estado ahí de cabeza a por ella vamos a recordar que por ahí están comentando que incluso olga había ganado por circunstancias distintas ya sabéis no la docu fail no la docutrola la falsedad pues que por esas circunstancias ganó olga que quiere decir con eso pues que en estos tiempos todavía hubiera ganado más porque por más como comenté antes por más que este señor empiece abriendo una gala con una chaqueta fucsia y brille tanto allí pues solamente allí y cuando enciendes la televisión porque luego lo que sigue brillando en todos los sitios no en una televisión o en una pantalla web un canal no lo que sigue brillando es el azul alrededor de todas las redes y plataformas que hay las plataformas con sus respectivas personas que se dedican pues a tomar una defensa o simplemente a expresar su sorpresa de las patrañas de este concurso bueno vamos un poco a ponernos en onda lo tengo aquí preparado pero antes voy a nombrar algunas de las que me habéis como como se dice interactuado conmigo mediante comentario no los he respondido juan pastor metros a todo el que nombre les estoy deseando un feliz fin de semana cerrando hoy con una felicidad en el domingo disfrutarla hacerlo porque aquí por ejemplo en el año unido desde ayer ha llovido hoy se ve un poquito soleado pero ya me veis frío al máximo y es como que estamos volviendo ya el invierno no pero por la parte por ejemplo de españa y todo lo que es andalucía el sur bueno barcelona todas las partes del de la costa brava y esas cosas no hay pues si tenés un buen tiempito y no hay esos huracanes y esas historias que a veces llegan sensacionales pues disfrutar pero bueno a todos los que estoy nombrando les estoy diciendo esto y los estoy saludando porque habéis interactuado aquí y voy a nombrarlos como ya os dije juana pastor yo cuando echaron a holga apague la televisión y no pienso volver a encenderla yo la tengo que encender pero no hoy yo no les voy a dar audiencia yo mañana os ofreceré como siempre un resumen vamos por ahí desgranando lo que dé de la gala y pues automáticamente ya veremos en cuántas partes podré dividirle no lo interesante básicamente que no entiendo cómo lo voy a agarrar verdad porque cuando no tienes ya la como se dice el impulso porque no hay nadie en el que tú te afanes a que gane ya como que es que para mí ya ahora mismo me da igual chara que juana no con ahí esta gente si todo está enlatado es más ni siquiera salveis a nadie porque por más que vosotros pongáis millones sobre millones de salvaciones son ellos ahí en estafa al estar donde deciden por tanto yo es que ni me molesto ya en coger mi app y votar evidentemente no la puedo eliminar como algunas de vosotras me habéis dicho porque yo necesito pues siempre informarles no yo tengo que mantener mantener viendo a esta gente ya porque toca bueno julia arriaga jiménez todo lo que has dicho te doy la razón se ve claramente que tongo y olga la tenía vetada sí o sí la tenía vetada es verdad la tenía vetada yo desde hoy ya no veré más superviviente todo es un engaño todo es un engaño todo es una estafa y ha quedado más que demostrado para mí era como que si este concurso iba bien y se notaba que era limpio posiblemente podía volverme a enganchar no básicamente a dar audiencia me refiero no porque como os dije yo las galas para con olga las estaba viendo en directo porque realmente me gustaba sentirlo en directo la sensación y todo porque estaba olga moreno pero claro o sea cuando tú sientes por alguno de esos tienes un interés en el concurso pues entonces te impulsa sientes padeces verdad no sé si me entendéis creo que sí pues lo mismo ahora en estas circunstancias ya no no me apetece puedes ver ninguna de las pruebas ni nada por claro si no si lo tienes un favorito no te caes por nadie verdad y pues nada yo entiendo que esta cadena pero sobre todo aquí los señores con tantas morales como javier vázquez no que se le pillan el congreso hablando justamente de lo que él hace criticando justamente lo que él hace y que le dan voz a personas que no tienen que nunca tendrían que haberse la dado pues si tienes toda la razón con javier vázquez tú precisamente es una persona que no tendrías que tener voz porque no tendrías que tener voz no porque no tengas la libertad sino porque la utilizas para dañar para satisfacer tu espacio o tu pozo de maldad para alimentarlo entonces pues por esa razón posiblemente pues nadie le agrade es no cuando tú vas comentando y que no te llevará a los políticos al bolsillo porque tú ya te ves que estás a punto de ser tirado porque eso sí en cuanto llegue supuestamente el 2025 este señor ya no tiene contrato no se supone que es hasta junio de este año que viene se supone pero no sé porque realmente los demonios siempre van rondando y aunque esta persona supuestamente no estaba un tiempo desaparecido pues aparentemente dicen que lo que quiere es no terminar su vida metido en una cueva él quiere terminar con la política verdad o sea quiere terminar que si hay por ahí una media persona que no le tenga ningún sentimiento porque no lo conocerá pues lo odien porque este señor yo no sé ni cómo no le caen a piedrazo en la calle con lo malo que es bueno y user tc 9lr 5 y 17 m era para subir audiencia cuando se puso chaqueta rosa lo sabía agustín también le ha quitado la denuncia a jorge pérez le obligaron a agustín a llevar a olga no quiso quitar denuncia se hicieron de ella agustín cómplice para entrar o jorge no sé lo que le dice agustín pagó tele 5 que lo vea jorge bueno entiendo bastante lo que me dices pero o sea que es como que me quieres dar a entender que agustín el 10 le pidieron a jorge en le pagaron dinero para quitar el veto pero allí que hicieron el en el país